2 de cada 3 personas sin acceso a agua potable son pobres y la mitad de la población de los países en vías de desarrollo padece enfermedades asociadas a la falta de agua y de saneamiento. Tras un desastre, la situación se agrava aún más. Se producen daños en la red de distribución de agua, se contaminan los pozos y la población queda desabastecida. Disponer de agua limpia es vital para salvar vidas ante un desastre. La Eru de Agua y Saneamiento cuenta con 5 plantas potabilizadoras y el equipamiento necesario para funcionar. Es capaz de captar, potabilizar, almacenar y distribuir hasta 225.000 litros de agua al día. Puede abastecer de agua de alta calidad a 15.000 personas durante tres meses, incluyendo el suministro a centros sanitarios. Para ello, el primer paso es identificar una fuente de agua, por ejemplo un río o bien un pozo, como fue el caso de la Eru desplazada a la ciudad haitiana de Leogán tras el terremoto de enero de 2010. El agua es captada en el pozo por una bomba sumergible y enviada a la planta de tratamiento de agua. En la planta, el agua entra por aquí y pasa a este tanque, que tiene una capacidad de 1.300 litros, donde se introduce cloro y floculante. El cloro sirve para matar todas las bacterias y el floculante sirve para decantar los sólidos que existiesen. El agua circula a través del filtro de Siles, donde las micropartículas son retenidas y a continuación pasa al filtro de carbono, donde el mal sabor, el olor, los productos químicos son retenidos. Es un filtro de carbono activo. A continuación, el agua pasa por una sede de válvulas y, por último, antes de salir y distribuirse, se introduce cloro, más cloro, lo que denominamos cloro residual. Este cloro, la función de este cloro es asegurarnos de que el agua, cuando llega al usuario, está desinfectada y no está contaminada durante un cierto tiempo. Una vez tratada, el agua ya se puede almacenar en tanques flexibles para posteriormente ser distribuida. En este caso tenemos cuatro tanques de 10.000 litros cada uno, con lo cual tenemos una capacidad de almacenamiento de 40.000 litros. El agua es almacenada aquí y transferida a los camiones cisterna de 10.000 litros cada uno, que a su vez los distribuyen en los diferentes puntos de distribución, en los diferentes campos. Para ello utilizamos la rampa de distribución, la rampa de grifos, en la que los usuarios vienen y toman el agua de los diferentes grifos. En los puntos de distribución realizamos una muestra del agua para comprobar que el cloro existente es el suficiente y necesario para que el agua esté desinfectada. Además de proporcionar agua segura, esta unidad también puede prestar servicios básicos de saneamiento a una población de hasta 5.000 habitantes, apoyándolos en la gestión de los residuos sólidos o la instalación de letrinas. También promociona la higiene entre la población afectada para adecuar sus hábitos a la situación de emergencia. La ERU de agua y saneamiento desplaza a una media de seis profesionales con conocimientos de química, biología, geología, fontanería, electricidad, logística y promoción de higiene. Este equipo trabaja desde el primer momento con personal voluntario de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja local, que es formado para que pueda utilizar el equipamiento en futuras emergencias. La unidad también dispone de todo el equipamiento necesario para asegurar las condiciones de vida de sus delegados en terreno. Esta es la tienda dormitorio. Aquí podemos ver las taquillas, podemos ver las camas, sacos de dormir, todo tipo de elementos para la higiene personal. Todo este material va en unas cajas, que son las cajas de los módulos de vida de la unidad, y permite que la unidad sea autónoma durante todo el periodo de la operación. Este módulo de vida se completa con una pequeña cocina, una tienda comedor y los utensilios necesarios. Todo el material de la unidad está estandarizado según normativa de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y viaja en cajas de metal debidamente etiquetadas. La Eru de Agua y Saneamiento de Cruz Roja Española cuenta con más de 125 miembros, y entre 1998 y 2010 ha respondido a más de una docena de emergencias. La Eru de Agua y Saneamiento de Cruz Roja